Yo dejo que a mi Dios me diga Cómo yo tengo que vivir mi vida Toda mi vida le voy a adorar Él decidirá cuando muera Por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Dios ha estado conmigo en las buenas y malas, eso yo lo sé Antes que conociera a Cristo nadie sabe todo lo que yo pasé Yo le voy a adorar y voy ahora a diferir todo en su nombre No importa cuántas veces caiga yo sé que me levantaré Tengo al Dios más grande y bueno, al nunca le pongo un pero Donde quiera que me paro, de Dios a la gente yo le hablo Somos sus hijos y en su nombre nosotros tenemos poder A mi Dios me ama tanto como él te ama a ti también Yo sí que amo a mi Padre Dios como tú no tienes una idea Dios a ti no te pide nada solo que lo sigas y que en él tú creas El propósito del Señor solamente se basa en que tú le creas Porque Dios solo quiere que le lleves una vida buena Yo dejo que a mi Dios me diga como yo tengo que vivir mi vida Toda mi vida le voy a adorar Él decidirá cuando muera por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Yo vivo con Cristo como si no hubiese mañana, no, no Cantando y danzando en la iglesia saltando en comunión con mis hermanos La Biblia la leo y Dios a mi vida me habla El gozo del Señor en mi puerta no es que ese gozo nunca se acaba Llorando, orando, saltando, riendo, aplaudiendo Gloria a Dios por todo lo bueno y lo malo Las vidas cambiando No importan los problemas con Dios los voy a resolver Con Cristo soy feliz, lo que diga no me importa Disfruto todas las pruebas porque después viene la victoria No soy millonario ni tengo mansiones pero Dios sí que me bendice Levanta tu mano y dale a Dios toda la gloria y la honra Yo dejo que a mi Dios me diga como yo tengo que vivir mi vida Toda mi vida le voy a adorar Él decidirá cuando muera por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Voy a estar orando y mis manos levantar Por eso voy a cantar y a saltar Voy a reír y llorar Voy a estar orando y mis manos levantar Yeah Jimba J.M.B.A. C.M.M.X. J.M.E. J.M.E 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 J.M.E